Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación en derivadas parciales por el método de las curvas características. Ya hemos visto varios ejemplos en vídeos anteriores, así que en este vídeo voy a irme un poco más rápido que en los primeros vídeos que vimos. Bueno, para resolver esta ecuación recordemos que tenemos parametrizadas las variables x, y y u que van a depender de los parámetros, en este caso t y s. En este caso noten que sí podemos utilizar t como un parámetro, mientras que en vídeos anteriores estábamos utilizándolo como una variable. Lo usual es que cuando tenemos una superficie parametrizada, los parámetros se representan como s y t, por eso es que aquí los estoy poniendo así. Pero también podríamos haberlos puesto como r y s, así como lo hemos hecho en vídeos anteriores, y es lo mismo. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es escribir nuestro sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Escribimos que la derivada de x respecto de t es igual al coeficiente de la derivada de u respecto de x, entonces es 1. Luego la derivada de y respecto de t es igual al coeficiente de la derivada de u respecto de y, que es y. Y luego la derivada de u respecto de t es igual a lo que tenemos del lado derecho, que en este caso es x. Y ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones que podemos tratarlo como ecuaciones ordinarias. Vamos a empezar con la primera ecuación que es separable. El dt que está dividiendo pasa multiplicando, integramos ambos lados y nos queda que x es igual a t más una función arbitraria de s. En la segunda ecuación tenemos dy en dt igual a y. Este tipo de ecuación nos da como resultado una constante por una exponencial. Recuerden que la forma de resolverla es mediante variables separables. Esta y pasa dividiendo, el dt pasa multiplicando, integramos, sale un logaritmo, luego despejamos y así es como sale la exponencial. Esa ecuación ya la hemos visto bastantes veces. Entonces en este caso nos queda que y es igual a una función arbitraria de s, en lugar de poner una constante arbitraria, por la exponencial de t. Bueno, y para resolver la última ecuación noten que tenemos aquí del lado derecho una x, así que nos quedan tres variables. Tenemos u, t y x. Entonces para poder resolver la ecuación nosotros debemos tener solamente dos variables. Lo que podemos hacer es, en lugar de x, escribir esta expresión que obtuvimos aquí y entonces después separar variables, integrar, etcétera, tomando en cuenta que esta s se va a tratar como una constante, ya que estamos aquí derivando únicamente respecto de t. Bueno, esa es una opción. Otra opción es hacer lo que vimos en el vídeo anterior, de aplicar la regla de la cadena. En este caso, la forma de utilizar la regla de la cadena es esta de aquí. La derivada de u respecto de x es lo mismo que la derivada de u respecto de t dividida entre la derivada de x respecto de t. Entonces lo que hacemos es dividir la expresión de la derivada de u respecto de t, que es esta de aquí, es decir x, y dividimos entre la derivada de x respecto de t, que es esta de aquí, es decir 1. Así que tenemos que dividir x entre 1 y eso es igual a du en dx. Aquí lo tenemos. Entonces vean que ahora es una ecuación diferencial con variables u y x y es una ecuación separable. Vamos a resolverla. Este 1 pasa multiplicando, el dx pasa multiplicando, integramos ambos lados y entonces nos queda que u es igual a un medio de x cuadrada más una constante, pero como son ecuaciones en derivadas parciales, esa constante es una función arbitraria de s, que es la variable que no aparece en las ecuaciones. Ya tenemos entonces la expresión para x, y y u. Vamos ahora a escribir una solución para u en términos de x y y, es decir, vamos a eliminar los parámetros que aparezcan en la u. Únicamente aparece un parámetro que es la s, entonces tenemos que tratar de obtener una expresión para s de estas ecuaciones de acá arriba y luego sustituirla aquí. Bueno, vamos a empezar tomando la primera ecuación y despejando t para luego sustituirla en la segunda ecuación. Entonces nos queda que este f1 hay que pasarlo restando, así que t es igual a x menos el f1 que pasamos restando, y luego sustituimos este valor de t en la segunda ecuación, aquí en la exponencial. Así que nos queda f2 de s por la exponencial de x menos f1. Esta exponencial se puede separar como un producto de exponenciales de esta forma, e a la x por e a la menos f1 de s, y vean que esto de aquí es una función de s, mientras que esta de aquí también es una función de s. Al hacer esa multiplicación de funciones de s, nos queda otra función de s. Vamos a llamarle por ejemplo g de s, al resultado de hacer esas multiplicaciones de funciones. Así que nos queda g de s por la exponencial de x. Ahora esta exponencial la pasamos dividiendo y nos queda y entre e a la x igual a g de s, pero esa exponencial que queda dividiendo podemos subirla con exponente negativo, por lo que nos queda y por e a la menos x igual a g de s. Quitamos la función g de aquí y la pasamos al otro lado como inversa, y nos queda g inversa de y por e a la menos x igual al parámetro s. Ya tenemos entonces la expresión del parámetro s, lo podemos sustituir aquí, y entonces nos queda esto de aquí. Ahora vean que aquí tenemos una composición de funciones, esa composición podemos representarla con otra letra, por ejemplo como f, y entonces nos queda la solución general u igual a un medio de x cuadrada más una función arbitraria de y por e a la menos x. Esta es la solución para u. Ahora los invito a que intenten resolver el siguiente problema, es una ecuación en derivadas parciales de primer orden, pero ahora con una condición inicial. Además vean que el coeficiente de una de las derivadas parciales ahora tiene dos variables, no hemos visto todavía ningún ejemplo así, pero se puede resolver igualmente con el método de las curvas características. Los invito a que ustedes intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción.